Bueno, sigue haciendo noticia, pero lamentablemente el presidente de México, ¿no? Manuel López Obrador ha calificado nuevamente de usurpadora a la presidenta Diná Boluarte y lo que ha afirmado es que fue impuesta por la oligarquía y el Congreso tras vacar a su entender injustamente al expresidente Pedro Castillo para quien pidió su pronta excarcelación y que vuelva al poder. Una vez más lo que ha dicho el presidente de México es que no le va a entregar la presidencia protémpora de la Alianza del Pacífico. Escuchemos. A Pedro Castillo que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser un agente humilde, un maestro. serrano del Perú y lamentablemente en ese país como en otros impera el racismo y el clasismo. Entonces, tienen injustamente encarcelado al presidente. Nada más por su origen para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo. Y esta señora, con todo respeto, fue impuesta, tiene como 25 por ciento de aceptación en el Perú. Y el Congreso que destituyó al presidente y inició el juicio, este amañado para encarcelarlo, debe de tener como el 10 por ciento de aprobación. Están apoyados por la oligarquía, por los intereses extranjeros que están muy metidos ahí y por los medios de información, con la represión, porque han asesinado como a 70 personas, indígenas la mayoría, por defender los derechos de los ciudadanos. Bueno, y lo que olvida, ¿no?, nuevamente el presidente de México es que fue el propio expresidente Pedro Castillo el que provocó toda esta situación al dar un autogolpe o al intentar dar este autogolpe el pasado 7 de diciembre y que quien entró por su sesión constitucional fue justamente su vicepresidenta Dina Boluarte. Y también hay que recordar un detalle, que cuando Castillo era presidente el nivel de desaprobación se mantenía de repente un par de puntos más que lo que ahora refleja la situación del Congreso de la República. Así que no era muy respaldado el entonces jefe de Estado, como dice el presidente mexicano AMLO. Seguramente más adelante vamos a poner la parte cuando él se refiere a la situación de la Alianza del Pacífico donde señala que de ninguna manera le va a entregar la presidencia protémpora como le corresponde al Perú.